Hola, soy la profesora Mari Carmen Tejas Hernández, trabajo en la Escuela José María Pino Suárez. El día de hoy, corazones, quiero desearles muchas felicidades, ya que es un día muy especial para cada uno de ustedes. Recuerden que todavía no podemos salir de casita, pero podemos disfrutar de este día tan especial con nuestros papis. ¡Muchas felicidades!